¡Suscríbete al canal! Lodgok me ha pedido que me reúna con él en una mina de los duendes al sur de Hogwarts. Quiere que vaya con alguien que hable de Indigondas. Entonces tenemos que hablar con Amit, que sabéis que es un compañero de Ravenclaw que conocimos en la clase de Astronomía. ¡Buenas! Ahora hablo contigo, Amit. ¡Fijaos qué vistas todo nevado! ¡Es súper bonito! Me encantaría poder usar los telescopios, la verdad. ¡Buenito! ¡Me encanta! Hola, Amit. ¿Tú hablabas Duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, ¿te acuerdas? Es decir, sí, lo hablo. ¿Es por el duende con el que estabas en Hogsmeade? Sí, se llama Lodgok. Creo que tú podrías ayudarnos con algo. Me está esperando cerca de la mina de los duendes. ¿Nos ayudarás? ¡Por supuesto! ¡Qué emoción! Quiero decir, ¿esto es algo peligroso? Creo que solo quiere mostrarme algo que implica Duendigonza. Si te sirve, es amigo de Sirona. Me alegro mucho de saberlo. Si Sirona confía en él, me siento mucho mejor. Vale, pues ¿qué nivel tienes de Duendigonza? Sí, a ver, si aquí nos ha vendido la moto. Dices que sabes Duendigonza, pero ¿qué tal se te da? Lo leo desde que soy capaz de leer nuestro idioma. Mis padres tienen una biblioteca bien surtida. En cuanto me aburrí de los clásicos, me di un atracón de escritos de duendes. Te diría algunos títulos, pero no los entenderías. Veréis cómo se está tirando el pisto. ¿Alguna vez has conocido a un duende? ¿Has hablado alguna vez con un duende? Por increíble que parezca, no. Tengo muchas ganas de poder hablar realmente Duendigonza con un hablante nativo. Como soy autodidacta, me muero de ganas de preguntar algunos detalles de pronunciación y tono que se me hayan podido escapar. Bueno, pues vamos a la mina, entonces. Lodgok nos está esperando. ¿Vamos? Claro. Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos, así que nos vemos allí. Vale, como veis está lejísimos. Una cosa que quería hacer, perdón, no es aquí. Una cosa que quería hacer porque me la habéis pedido es que queréis ver un poquito cómo van las maldiciones imperdonables en combates. Entonces, ya sabéis que yo no quiero usar maldiciones imperdonables porque no me gustan en el juego. Pero me voy a poner las dos para que las veamos en combate un poquito cómo van. Entonces, estaba pensando qué hechizo podíamos usar. A ver, Wingardium Leviosa yo creo que lo podemos quitar y poner, por ejemplo, Crucio. Y luego vamos a ir a una mina. Es posible que el humo se lo necesitemos, así que lo voy a poner en reparo imperio. Y a ver, ahora sí, vamos a ver dónde está eso. Mapa. En mundo. ¿Sabéis lo que no me salta? La continuación de las historias del Quidditch. Se supone que teníamos que probar más mejoras, pero no me salta nada. Y vale, perfecto. Tengo aquí... Y aquí esta me falta, pero es lo que os digo. Es que esta zona de aquí no me dejaba acceder. Así que yo entiendo que quizá a partir de esta misión ya me deje. Y la verdad me gustaría hacer algún directo. Lo que pasa es que estos días he estado con muchísimo jaleo. Entonces, no sé si esta semana, a partir del miércoles así, la tendré más tranquila. A ver si podemos hacer algún directillo, la verdad. Estaría guay. Bueno, aquí tenemos uno de estos. A ver, ¿de qué tipo es? Reconozco las pruebas de Merlin. No tengo ni idea de qué tipo de prueba de Merlin es. Porque no me marca nada en azul. Que ya sabéis que normalmente en las pruebas de Merlin lo que tienes que hacer... Ah, mirad. Es de tirar la bola. Vale. Y la bola tiene que ir a dónde. A ver... Por aquí. Debería investigar. No creo que tenga que ir tan lejos la bolilla. Entonces, para no ir como una loca. Porque, a ver, la bola está aquí. Y quiero saber a dónde tengo que llevarla. Ya sabéis que hay que buscar una especie de agujero en el suelo. Vamos a ver si con la escoba lo vemos. O sea, la bola está aquí. Con lo cual... Probablemente haya que lanzarla hacia aquí. Entiendo yo. Ostras. Tiene que acabar súper lejos. Es ahí, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues sí. Hay que lanzar la colina abajo. Muy colina abajo. Vale. Ay, mira. Huevitos de aswind. Perfecto. Eh... A ver. Que creo que he aterrizado donde no me tocaba. Nada. Hacemos esto un momento y ya está. Eh, a ver. Bueno, crucemos los dedos porque vaya por el camino que tiene que ir. Que si no, me las voy a ver y me las voy a desear. Venga, un poquito de ánimo, hijo. Dale. Por Dios, 20 horas para llegar. Ahí tenemos una. Y no quiero. Alucinas, eh. Ya está. Gracias. Ahí va eso. Listo. Yo me estaba diciendo. Vamos a ver. Un inferiño. Con fringo. Ya está. Fallecido. Bien. Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. Bueno. Tendremos cuidado. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. Es lo que se llama venir equipada a una misión. Es que se me olvidó completamente. Estuve recolectando cosas. O sea, estuve recolectando. Estuve haciendo. Que no me marques. Puntos de ruta. Gracias. Estuve recolectando. Eh, cosillas. Ah, mira. Huevo extraviado. Ah, no. Esa es la de Poppy. Estuve recolectando cosas. Eh, o sea. Ya lo he dicho tres veces. Estuve haciendo contenido de tipo. Ir a mazmorras. Merlin. Eh, conseguir los puntos estos de. De magia antigua y tal. Y fue cuando me pasó. A ver, podríamos hacer la de huevo extraviado. Ya que estamos aquí. Porque supongo que. Que será simplemente hablar. Tiene toda la pinta. Por el cebolito de la misión. Eh, pero ¿qué estoy haciendo? De verdad. Hoy estoy. Hoy estoy. Súper despistada. Pero. Estoy durmiendo fatal. Y estoy teniendo unos dolores de cabeza horribles. O sea. Ayer me acosté con dolor de cabeza. Hoy me he levantado con dolor de cabeza. Entonces, por favor, perdonadme. Porque se me va a ir la olla muchas veces. A lo largo del capítulo. Pasa y échale un ojo al género. Pero no toques nada. Si tienes los dedos pegajosos. Ese no lo había visto nunca. A ver, ¿qué te vendo? Si es que tengo. ¿Qué no te vendo? Mejor dicho. ¿Qué es esto? Atuendo con suéter oscuro. Anda. Y ya los naranjas los organizaré para ver cuáles venden y cuáles no. Pero no me voy a poner ahora a hacer eso. Eh. Algo me dice que tienes instinto para la moda. No dudes en pasarte cuando te apetezca. No te preocupes. Ya lo haré. Eh. Como decía. Podemos hacer la de duendigonza avanzado. Que, o sea. Vale. Bueno. Me habéis entendido. Podemos hacer esta misión con Poppy. No suele olvidarse de nada. Y yo supongo que es simplemente hablar. Y así nos la quitamos también. No te he hecho esperar mucho, ¿no? En absoluto. Estaba en la estafeta. Mi abuela me dijo que esperase un paquete. Pero parece que ha olvidado enviarlo. Tampoco me ha enviado una lechuza esta semana. Estará ocupada con su investigación. ¿Qué te enviaba tu abuela? ¿Qué es lo que te enviaba? Un pienso que ha estado elaborando. Iba a dárselo a la profesora Howin para los kenisels. Kenisels. Me hace mucha gracia. ¿Qué investiga tu abuela? ¿Qué tipo de investigación hace? Cambia de una semana a otra. Pero siempre son criaturas. La otra semana estaba con los nudos de las patas de los Plimpies. Dijiste que tenías noticias sobre la dragona. ¿Qué has averiguado de la dragona que estabas rastreando? Me he dado cuenta de que no sabía que los furtivos tenían su huevo. Así que al marcharse del centro con la cuerno habrá ido directa a su nido. Regresé a la tienda y rastré su vuelo. ¿Cómo se rastrea el vuelo de un dragón? ¿Cómo se localiza a una dragona cuando se ha ido? Copas de árboles, marcas de fuego y cosas así. Lógico. O sea, un dragón no es de mi cais, ¿sabes? Bien hecho. Desde luego sabes lo que haces. No estoy segura, pero se me ocurre un lugar al que ha podido ir. He pensado que vayamos a verlo de primera mano. Por supuesto. ¿Nos vamos ya? Si no te importa. Quiero ver cómo le va si, después de todo, llevar ha puesto un collar. Probablemente se esté subiendo por las paredes por su huevo. Ah, bueno, pues, pues no. Pues cambiamos de idea. Hemos llegado. Creo que la encontraremos aquí. Es el típico terreno donde las crías anidarían. Diría que así fue como los furtivos la encontraron. Imagino que acamparon aquí para prender sus patrones. Igual la cazaron a ella antes que al huevo. Por si los dragones no fueran ya bastante duros, imagínate si están incubando. ¿Has llegado a esa conclusión estando ahí sin más? Te sorprendería lo fácil que es ponerse en la piel de un furtivo. ¿Vemos si está en casa? Solo tenemos que devolverle el huevo. Vale, parece peligroso. Haces que parezca sencillo, pero no olvides que es un dragón. Los ébridos pueden ser agresivos, pero también astutos. Cuando le mostraste cómo escapar de la tienda, lo entendió rápidamente. Entenderá por qué estamos aquí en cuanto vea su huevo. Y así podremos acabar con el asunto de los furtivos de una vez. ¿Por qué no quedarte el huevo? Supongo que no habrás pensado en quedártelo, ¿verdad? No, le pertenece. Si me lo quedo, no seré mejor que los furtivos. Muy bien. ¿Dónde llevamos el huevo exactamente? Si tienes razón y está aquí, ¿cómo le devolvemos el huevo? Lo más seguro es que tenga el nido en el centro de la guarida y que lo esté vigilando. Me imagino que será la zona más chamuscada que veamos. Vale. Pues busquemos a la dragona, que el juego, como siempre, me lleva a la contraria. Yo digo, voy a hacer la misión principal. Bueno, ya que estamos aquí, como estas suelen ser de conversación... Pues venga, busquemos a la dragona y devolvámosle el huevo. Maravilloso. Si nos ve volando, lo podría considerar una agresión o tomarnos por comida. Lo más seguro es ir a pie. Ah, y una cosa más. No la perturbemos. Está claro que ya ha sufrido demasiadas penurias. Cuando digas, estoy lista. Pues sigamos aquí a la mariposa. Vale. Sobre nosotros. Ha llegado a casa. Parece que no la encadenaron como al resto de los dragones. Pero yo no la veo, solo la oigo. Como tenemos lo de que podemos ir rápido. Con esto. Ah, mirad, ahí está. Aunque claro, es un dragón. Igual nos huele. Debe de estar preocupadísima por lo que le ha podido pasar a su huevo. ¡Rebelio! ¡Sangre! Ha estado comiendo por aquí, parece. Hay un montonazo de huesos y sangre. Blanco ya en botella, leche. Que se sube. Por si sirve de algo. Creo que aún no nos ha visto. Esperemos que siga siendo así. Al menos hasta que acabemos lo que veníamos a hacer. Chuchos. Y aquí un cofre. Y unos hard clubs. Uy. Aquí debía ser donde estaban los furtivos, ¿no? Donde hicieron su campamento para capturarla. ¿A los lobos se los puede atacar por la espalda? No tengo ni idea. ¿Dónde estás, Smithy? Pensaba que ibas a venir con nosotros a Borneo. Sé que confías en que el recinto de lucha te dé dinero. Pero los verdaderos galeones están en las acromántulas. Si supieras lo que Violet y yo ganamos hace un par de días, no te lo creerías. Por no mencionar que Borneo no está nada mal. En fin, pronto nos iremos de aquí. Quizá a Egipto. No tener agobios es todo un alivio. Hasta pronto, Angus. Encantador. Mantienen el contacto. Encantador. Ya te digo. Bueno, pues sigamos nuestro camino por aquí. Un reparo. Bueno. Ahí está, otra vez. Cambiemos, entonces. Vamos a poner... Cruci... O sea, Imperio aquí. Y reparo. Aquí. Es increíble. Reparo. Desde lejos. Rebelio. Me pregunto si tendrá buena vista. ¿Qué has dicho? Supongo que los furtivos la alimentaban mal. Así que desde lejos probablemente nos tome por ovejas. Ah, muy bien. Los heridos aman las ovejas. Qué suerte la nuestra. Qué suerte la nuestra. Me encanta como lo ha dicho. ¿Ahí se puede subir? No veo ninguna escalerita. No, no tiene pincel. No, no tiene pincel. Pues sigamos. Tenemos un juego de core club. Desde aquí se ve algo. No podemos subir. Que digo, desde ahí las vistas tienen que ser súper impresionantes, pero... Mira donde pisas. Tranquila, Poppy. Hemos hecho cosas más complicadas que atravesar... Mierda. ¿Qué pena? ¿Qué pena? Estaría famélica para cargarse a un grafón. ¿O con ganas de pelea? Nosotros, Yolanzi, siempre pensando bien. Vale, ¿para qué hallar? ¿Qué es eso? O sea, hemos ido todo el rato ocultos para nada. Pues ya no hay vuelta atrás. ¿Qué? ¿Qué? Por aquí. Espera, voy a llegar al rato. Recibo, cuando quieras. Llamaré su atención. Avanza cuando sea seguro. El problema es que se queda ahí como pillada. O sea, cuando tú sales y está agachada, se queda pillada. ¿Qué? Oye. Bueno, pues nada. Me ha dado ahí... Vale, mi pregunta es... ¿Puedo...? Eso es. Pero eso no le impide captar tu olor. Ya, ya lo suponía, pero... Había que infectar. Nada, por aquí... Vale. Venga. Cuidado. Son sus dominios. Se asegura de que... Venga, a ver... Venga, a ver... Venga, a ver... Venga, a ver... Vamos a ver si un poco cerca... Con el nuevo de musíes secundarios. Ahora... Vale. Ahora se carga esto. Y vamos ya. Es de un de llamas. ¡Uh! Me encanta. Menudo recibimiento. ¡Rebelio! Pues yo creo que se pasa de calidez. Bueno, me voy a quitar esto. Porque sí, da igual. A ver, que da igual porque tengo lo de ir rápido, ¿sabéis? Pero... ¡No, no intudo mucho que hacienda a razones! Podría intentarlo, pero creo que ya es tarde. Vale. Sabéis, veis eso, ¿no? Como que se queda un poco enganchado en principio. Ahora... ¡Corre! 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 ¡Pero no te quedes ahí! A ver, vamos a esperar otra vez. No sé qué había ahí. Ah, esa que cuela. Bueno, no ha ido mal, ¿eh? Ahí está el nido. Ya casi estamos. ¿Por qué no hay ningún puente bien? ¡Reparo! ¿Por qué vive aquí un dragón, Poppy? No sé. ¿Por qué tendrá muchos años? ¿Por qué? ¿Por qué podremos salir sin mucho alboroto? Con algo de suerte, Poppy. ¡Oh, oh! Que te acabamos de devolver el huevo. Solo te lo hemos dado. ¡Oh! ¡Pon! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Las criaturas son mucho más inteligentes de lo que la mayoría cree. Es lo que siempre dice la abuela. Lo importante es que hemos sobrevivido y le hemos devuelto su huevo. Gracias por acompañarme. No te culparía si quisieras volver al castillo y olvidarte de todo lo que tenga que ver con dragones. Para nada, aunque no me importaría regresar. Aún no me quiero oír. ¿Qué es esto? Si no te importa, para asimilarlo todo. No estaría mal relajarnos un poco. No sé qué se refiere con eso, pero bueno. Cuando tú quieras. Ah. No puedo creer lo que acaba de pasar. ¿Todavía asimilándolo? No, podemos marcharnos si no hay nada más aquí. No, creo que podemos irnos si quieres. Como he ido recolectando las cosas. Al rescate de la dragona del centro con la cuerno, creo que los furtivos pueden echarseme encima si salgo del castillo. Es comprensible. Les hemos saboteado su recinto de lucha y robado un huevo de dragón. Cierto. ¿Y por qué no habremos sabido de ellos? No les pega dejar las cosas pasar. A menos que... ¿A menos que qué? A menos que no lo hayan hecho. Oh, no. Qué tonta por no haberlo visto. Tenemos que irnos y enviar una lechuza. La abuela. Que no da señales. De vida. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Bueno, pues tenemos la de huevo extraviado. Ahora sí, vamos con Amita. Y aunque quizá podría vender. Un segundo, ya que estamos aquí. Nos ha vuelto a traer el juego. ¿Cómo puede llamar ese trabajo a seguir un arroz? ¿Vienes a cambiar de indumentaria? Pues tienes muchas opciones, así que tómate tu tiempo. Algo me dice que tienes instinto para la moda. No dudes en pasar. Mapa. Volvamos. Hogwarts mundo. No sé por qué esto está marcado. Desmárcate. ¿Cómo se desmarcaba? A ver. Quitar. Que estábamos haciendo una cueva y me he quedado a medias. Pero bueno, da igual. Eso lo puedo hacer yo sola. Así es recoger... Sí, sí, lo sé, bonita. Porque no dejas de repetírmelo una y otra vez. A lo mejor tenemos que ir ahí. Así que yo por si acaso no me voy a adelantar a los acontecimientos. Huevos. Huevos. Bueno, justo he ido a escoger el sitio por el que no puedo pasar. Qué raro, ¿verdad? A ver, Lodgok. Va a venir un amigo que habla Duendigonza. Quizá deberías contarme qué hacemos aquí antes de que llegue. Claro. Por desgracia, regalar el yelmo de Urkot a Ranrok no tuvo el efecto que había esperado. Como conocía los detalles del saqueo, supuso que yo había tenido ayuda de una bruja o un mago para hacerme con él. Pero no tuviste otra opción. ¿Cómo iban a recuperar los duendes el yelmo si no? Parece que no quiere hacer las paces contigo. Me temo que no tiene mucho sentido esperar un comportamiento racional de Ranrok. El condenado de Blackboard y sus diarios. ¿Blackboard? Un antepasado de Ranrok, un famoso herrero. Si vamos a colaborar, supongo que tengo que contarte más. No hace mucho, Ranrok me envió a recoger unos diarios de Blackboard recién exhumados. En ellos se describían unos almacenes encargados por un grupo de magos y brujas a Braggboard. ¿A qué te refieres con almacenes? Receptáculos grandes, hechos de metal duende y fortificados con magia. Ranrok reclutó a otros para ayudarme a encontrar los almacenes. Debíamos buscar en cualquier parte relacionada con los cinco nombres mencionados en los diarios. Rackham, Fitzgerald, Bacar, Morgannac y Rookwood. El castillo de Rookwood. Ahí es donde comenzamos a buscar. ¿Por qué Ranrok tiene tanto interés en estos almacenes? Le importa lo que contienen. Durante siglos, los magos se han negado a compartir su conocimiento mágico con los duendes. Tu especie ni siquiera nos deja tener varitas. Por eso muchos duendes, yo incluido, pasamos nuestras vidas desconfiando de los magos. Ranrok estaba convencido de que los almacenes contenían un poder mágico que querían quedarse los magos. Estaba, está, decidido a tomarlo para los duendes, pero... Viene mi amigo Amid. Será mejor que sigamos hablando de esto más tarde. Saludos, Lodgok. Es un honor, señor. ¿Hablas, Duendigonza? ¡Oh, Bagaleo! Oh... ¡Basta! No irás a decirme que eso era Duendigonza, ¿no? Yo, eh... Bueno, vale. Quizá no pronuncie del todo bien. Supongo que cada dialecto es distinto. No es por la pronunciación. Es que no parece que eso sea ningún idioma. Confío en que leas Duendigonza mejor de lo que lo hablas. Sí, señor Lodgok. Solo Lodgok. Por suerte, solo necesitamos a alguien que sepa descifrar planes escritos, ya que yo no puedo ir a la mina. ¿Qué planes escritos y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber qué sabe o planea Ranrok. Me da que algún seguidor descuidado se habrá dejado algo allí. Y no puedo acompañaros porque no puedo arriesgarme a que alguien avise de mi presencia, Ranrok. Solo necesitáis que no se os vea. Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada, ni algún seguidor rezagado. ¿Puedo descontarme más acerca de la puerta? Por cierto, os habéis fijado que es como que hay dos actores de doblaje que doblan a Ranrok. Porque hay dos voces diferentes. O sea, es que son totalmente diferentes. ¿Qué más deberíamos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda veros. Debéis ser invisibles para conseguir entrar. Por lo que sé de la magia de los magos, no debería resultar demasiado difícil. Amit y yo, podemos con esto. Esperaré vuestro regreso. Nos vemos pronto. Vale, no queremos que nos vean, ¿verdad? Obviamente, Amit, hijo. Te acaba de decir que necesita un encantamiento desilusionador. Pero vamos, que... Amit no estaba escuchando. Está demasiado alucinando con poder usar a Rendiwanza por primera vez. Que es que lo estaba yendo venir, digo, verás. La puerta no se observa. Ya sabía yo que este va a ser. El ojo de la mina. Los libros rara vez te preparan para la realidad. Una mina de duendes. Es más grande de lo que esperaba. Es preciosa, la verdad. Esos tonos de verde me parecen preciosos. Vale, lo único, eso, que como nos ha dicho, no nos puede ver nadie. Ya verás. Vaya, he conocido a... ¿Rebelio? Averigüemos todo lo posible y vayámonos. Mira este ascensor. Un mecanismo impresionante a la vez que simple. Aparte de ser un mecanismo impresionante, es el único modo de avanzar. Tres monedas, no se vayan a herniar. Ah, mira. Muy bien, amigos. Los dos, desilusionados. Aún no me creo que estemos en una mina de los duendes. ¡Ah, Dios! Gracias. He leído sobre minas como esta, pero verla en persona es otra cosa. ¡Acción! Amit, no pierdas los nervios. Te sacaré de esta mina. ¡Suscríbete! 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 ¡No acostumbro a hacer estas cosas! ¡Saldremos! ¡Es una puerta! No os preocupéis, que seguro, seguro que me van a... vamos a poder usar las maldiciones aquí. Seguro, vamos. Mientras ese ojo siga observándonos, no podremos cruzar la puerta. Oye, no he abierto esa. Yo pensaba que sí. Debería usar el encantamiento desilusionador. El ojo no verá nada. No sé para qué sirve esto, entonces. Es que es este ángel. Pero no veo qué hace. Yo pensaba que abriría esto. Porque ahí hay un cofre. Pero... Pero... A lo mejor es para la vuelta. Sí, porque eso no lo abre. A ver, ¿qué está aquí? A ver. No, no hace nada. Vale. Yo qué sé, voy a suponer que es para la vuelta, quizá. Rebelio. A ver ahora. Si hubiese que activar eso primero, ¿sabes? No. Tienes pinta. No. Sí. Vale. Vale, tirad Es bueno ¿Qué hago? ¿Voy por arriba o...? Creo que hacia donde tengo que ir es para arriba Así que voy a ir primero por abajo Creo que tenemos otras escaleras Mira Si no me equivoco al traducir Y creo que no Están construyendo algo bastante grande Pero... ¿Qué? Dime si ves más planos o esquemas No podemos volver con Lodcock Con las manos vacías Ya tenías que haber escarmentado Mira que te lo hicimos Pero luego te pasa lo que te pasa Por no escuchar No sé Es que no sé cuál es el camino correcto Así que nada Yo voy a subir Y ya vemos Que hambre Que me pide desarma Congela el arma y lanza Desarma con la alarma y lanza la No sé a qué se supere No descansaré Hasta que... Ah, yo diciendo ¿Quién me ha...? Amid, me has quemado tú Amid me acaba de quemar Sí, 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 simpático Ahí Estoy intentando hacerle desarmar Bueno, pues ya está Gracias Amid por nada Es fascinante ver Duendigonza Escrita por la mano de un duende Estas florituras Son extraordinarias Tiene que haber más notas por aquí ¿Qué estarán construyendo? Pues chico Amid Si no lo sabes tú Vale Sigamos Pero sigamos Estábamos yendo bien Por abajo entonces Por supuesto Vale Lo quedaría por una taza de té de setas Señor, deje de mirar Bueno, pues voy primero para acá Sí, ya ves tú El orden de los factores ¿Quién me ve? Ah, uno que hay arriba Aquí no había venido ¿No? ¡Rebelio! Lo he hecho en su cara, eh Lo habéis visto No, reparo no Bueno Por supuesto Sí ¿A cuál le he lanzado, Imperio? Al de aquí abajo Venga, lucha No, no estoy bien Muy bien La verdad No me deja Y como le indicas Que acabe con el otro Pregunto O quizá debería haberle lanzado Imperio a este A ver Puede tardar un montón en recargarse La verdad, eh Una imperdonable ¿Ha muerto? A mí Me has jorobado Me iba a hacer que se derrotase Justamente Ya está Da igual Ha sido un desastre Ha sido un desastre Pero es que no hacen caso ¿Cómo le indico yo Ataca tú con mí? No No lo pillo Tengo unas luces para volver Ahí Ahí ¡Coma! A ver Son espectaculares Es verdad Pero Más en No te alejes He lidiado con cosas peores A mi hijo Eres un blandico, eh Vale Vale, por aquí está Tenemos que ir Vale Así que vamos a polear Que por aquí arriba tenemos cosa buena Mira Eso me viene muy muy bien La verdad Estoy viendo que me voy a quedar sin espacio En 3, 2, 1 En el inventario Pero bueno Mira Estatua de Festral Ojo Lo único que vamos súper lentos por aquí Me voy a morir Pero bueno Lo tenemos Perfecto Y ahora ya Sí que sí Eso está limpio Efectivamente ¿Qué? A ver Ay, mami Esto no es mal A mí yo creo que es que no ha vivido muchas cosas La verdad Ha estado muy protegidillo Lazo del diablo Hay que andarse con ojo Gracias a Mith Ah, por avisar Por la verdad No hay ni si Ah, luz Lumos, 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 lumos Pues aquí De momento en esta misión No hemos tenido que usar Mal Bueno Para esto hemos venido En serio No hay nada más Pues vale A birria Para eso He atravesado El lazo del diablo ¿Qué rollo? Bueno ¿Qué la vida? Mávete Que no había notado No me ha gustado Nada Venga Venga, vamos Esto es bombarda Esto es bombarda Bombarda ¿Dónde tengo yo bombarda? Vale Tiene más de los barrilitos Ahora tengo que coger Otro Parece que es sencillo No sabes nada más Ya está No me da igual O sea Es que solo quería cumplir eso Estaba contra el suelo Un seguidor Mientras salta Bueno Mientras salta Sí, claro La estufo mal Chaval Da igual Al paso Eh, a ver Que quiero coger Disar Ya me has probado Eh, mira Contra quien utilizo Venga Que me apunta Ah Que me apunta Tiene más Que me apunta No sé a quién le da, pero a este no. Vale, a ver, perdona, bueno, así veis un poco, a mí es que no me gusta mucho, porque además he quedado hecha marca verde, que no sé, eh, hola, bueno, vais a ver a mi perna, porque es así, de simpática, es que me abre la puerta mientras grabo, o sea, yo no me dejo la puerta a cerrar el todo, porque si quiere, tiene camita, fuera, en el vacío, porque es muy cortilla, y tiene camita en mi habitación, entonces ella va pasando de una parte a la otra según le interesa, pero claro, pues cuando estás grabando no viene muy bien, pero tampoco me parece bien dejando a la pobre, a la fuera, además, eh, aquí en el baño, aquí en el baño, aquí en la habitación tiene también, aguita, bueno, a ver, vale, 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 ¿más? ¿Quieres morir de ella? Gracias. Creo que ya no quedan más, Amit. ¡Rebelio! ¿Puedo subir aquí? Eh, no, bueno, paso, no me voy a romper la cabeza, eh, a ver, aquí, supongo, perdón, supongo que no nos funciona hasta que no, hasta que no encendamos lo que sea. ¡Rebelio! Ah, no había nada más. Eh, pues, no veo, ah, vale, es una puerta de ojo, pero hay algo que tenemos que encender, supuestamente, ¿no? Por eso está eso. ¡Rebelio! Bueno, no sé qué es lo que hay que encender. No veo qué es lo que hay que encender. Pero bueno, para que esto se active, vamos a hacer así. Dale, no queremos que nos vean, ¿verdad? Eso es. Me da mucha valía eso. ¿Quién está ahora lo veamos ahí dentro? O sea, quizá está ahí dentro. ¿Quién está ahí dentro? ¿Ves? No sé qué abierto es, no tengo ni idea. Esto. Bueno, olé. Oh, no. Están construyendo perforadoras enormes, más grandes de lo que puede contener la mina. Salgamos de aquí y contemos a Lordgok lo que hemos descubierto. No entiendo muy bien para qué sirve esto. Una vez que ya hemos abierto... O sea, ¿cómo llegamos ahí? Porque eso ya está bajado. Mueve aquí... Ah, ha abierto esto. Vale. Necesito parar un momento para respirar. Esto es demasiado para mí. Me alegro de que hayas venido, Amit. Ahora que sabemos lo que traman, podemos irnos. No sé dónde está ese cofre, sinceramente. Es que no lo veo. A ver, por aquí. Sí. Es que a veces con este juego no hay que encasquillarse. Porque muchas veces las cosas están en distintos planos, pero se enseñan el mismo plano. Entonces piensas que está en un sitio y en realidad no. Pues sale. No sé. Bueno, supongo que es de las cosas esas que tiras al suelo, los cuadrados. Ya casi estamos fuera, Amit. ¡Mira, el ascensor! Me alegro mucho de verlo. Ya salimos. Una cosa menos. ¿Podemos hablar de lo que acaba de pasar? No ha sido tan terrible, ¿no? Por supuesto que sí. Lo siento, pero ya he tenido suficientes aventuras por hoy. Por el resto de mi vida. Gracias, Amit. No lo habría logrado sin ti. Ahora, si no te importa, me gustaría hablar un momento con Lodgok. De acuerdo, no te retengo. Tus secretos están a salvo conmigo, pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada. Y sin más dilación, adiós. Adiós. Amit es la monda. Pero es el único personaje que no tiene su propia cadena de misiones. O sea, y es de Ravenclaw. Ravenclaw es el gran olvidado de este juego. Están construyendo unos taladros gigantes. Hemos averiguado sus planes. Runrock está buscando los almacenes. Me temo que tienes razón. Aunque aparte del castillo de Rookwood, no sé dónde más piensa buscar. He estado pensando en otra cosa que dijiste antes de que entrásemos en la mina. ¿Sí? Si compartes los ideales de Runrock, ¿por qué me ayudas? Esperaba que el castillo de Rookwood estuviese desierto cuando llegué por mi búsqueda. Por lo que me sorprendió que una bruja hubiese improvisado allí un centro de investigación. Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia. Cuando levantó la vista, pensé que reaccionaría con miedo o desdén. Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré. Sin dudarlo un instante, me sonrió y me invitó a sentarme con ella. Me dijo que era investigadora y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa y un extraño símbolo. Estaba segura de que era de metal duende, pero no podía abrirlo. Quería que colaborásemos. Miriam. La reverencia con la que hablaba de los duendes y de su inteligencia y habilidades me pilló por sorpresa. Ninguna bruja ni mago me había tratado nunca con tanto respeto. Así que, para mi sorpresa, le dejé estudiar el recipiente si me permitía explorar el castillo por mi cuenta. Nos separamos y prometió contarme lo que averiguase. Llegaron más reclutas de Ranrock. Empezamos a excavar y terminamos encontrando el primer almacén. Ranrock estaba encantado con el descubrimiento, pero enfureció cuando mencioné a Miriam. Me reprochó fiarme de una bruja. Cuando supe que la habían matado... ¿Piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo, pero... No sé. Después de eso, algo cambió en mi interior. Había visto cómo el poder de los almacenes estaba transformando a Ranrock y a todos los demás. No podía seguir participando en ello. Gracias, Lodgok, por decirme esto. Te cuento esto para que comprendas todo lo que te juegas. Ranrock nunca encontró todos los diarios de Brackford. Sin embargo, de los diarios que encontró, se deduce que Brackford construyó un almacén mucho mayor que el que hay bajo el castillo de Rookwood. Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir. Si Ranrock se entera de la ubicación de ese almacén, temo que estemos destinados a una gran guerra. Averiguaré lo que sabe Ranrock. Espera, mi lechuza. Pobre Miriam. Me da tanta penita. Porque parece que era una mujer encantadora. La verdad. No sé de momento qué misiones tenemos ahora. Las sombras de la mina. Y no hay nada más. No tenemos ninguna otra misión. ¿Sabéis qué me extraña? Es que estoy muy rayada con... Que no me salten nuevas misiones, por ejemplo, de lo del Quidditch. ¿Sabéis? No sé. Es que me parece todo muy raro. En fin. No sé. Ah, mira. Tenemos para colectar cosillas. Ya tenemos todos los de derrota a duendes. Chachi. Bueno, sin más. Creo que ha sido un capítulo bastante completo. Al final hemos hecho una misión secundaria y una misión principal. Y por lo que parece, de momento, solo tenemos otra misión principal para poder seguir haciendo. No sé si ahora que hemos estado por aquí, me va a dejar acceder a la zona esta de más abajo. Porque hasta ahora no me dejaba. O sea, de hecho, veis puntos sin coger porque no me ha dejado acceder ahí. Ah, de polvos, lo quiero decir. Así que, bueno. Muy interesante la historia de Miriam, de Ranrock y de aquí nuestro amigo. Y también, bueno, ya le hemos devuelto el huevo a la dragona. Lo cual está bastante guay. Espero que la abuela de Poppy esté bien porque no nos ha avisado Poppy de nada. Y la verdad me tiene un poquito preocupada. Pero bueno. Sin más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Hogwarts Legacy. Un besito a todos. Adiós.